Y amigos iniciamos nuestra cobertura aquí desde Corea de un lugar muy emblemático uno de los sitios más altos que se encuentra en la ciudad de Seúl y es el N Tower o la Torre de Corea Así que ustedes queden pendientes porque vamos a tener mucha más cobertura aquí en Tu Mañana desde Seúl, Corea, una ciudad que me impacta ya la conocía y estoy de vuelta feliz de la vida y mostrándoselas así con todos los detalles para que ustedes también conozcan y disfruten un poco más de este fabuloso viaje Así que nos vemos, estén pendientes a Tu Mañana Ya Na 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 Na